Un saludo para allá, para el club que siempre está presente aquí, nos está en la tienda, el club que digo, si ya no se está por allá, siempre vienen a visitarnos aquí, los fans que están en la tienda también, un saludo para todos ellos, vamos a continuar. ¡De arriba al norte! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Cumbia, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. El candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. Un escándalo. Un escándalo, el candidato, un escándalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!